Me acuerdo que una vez me contaste una historia de que fueron a, o el Cush me contó una historia de que fueron a México y que le tocaron no sé qué en pinche cartel y que estaban bien asustados, dice yo pienso que ya no vamos a regresar de eso. Sí, fíjate que fuimos para allá y obviamente no sabíamos ni quién era, pues a nosotros tú sabes que cómo es el peor, te contrata, estamos de acá, estamos en Furano Estado, perdón, y que cuánto cobra y ya pues ya nos fuimos y pues yo nunca había ido a tocar una privada así, pues fue la primera vez que yo fui, entonces llegamos, entramos ahí al pueblito, pues entramos y de volada las motos, no sé, a seguir las motos, íbamos siguiendo las motos, entramos, es una entrada, son dos puertos grandotas y ya salen dos ahí vatos encuernados y ya empiezan a abrir las puertas y va, entras y ya es un chingo de gente por todas partes enriflada y este, y estábamos en el carro, o sea, yo ni que ver, el chofer, el chofer era de allá donde andábamos y dice que nunca le había tocado a él, pues él, él nomás se dedicaba a ese chofer y él ahí en la ciudad y nunca, nunca había visto nada de eso, y hasta como que también mierda regresó en el chofer, pero nos dice al último, como, pues yo todavía, yo ya viví lo que tenía que vivir ahí ustedes, pero pobre, no, mami, eso, y un cagado todo dijo eso, chicas no, pero este, te sorprende, te sorprende, pues, o sea, obviamente ellos son, hacen lo que hacen, se dedican a lo que se dedican pero pues siempre, siempre trataron con respeto y, y al tiempo me ha tocado muchos colegas que dicen que los hacen que se queden ahí tres días y todo eso, no fue el caso con nosotros, nos íbamos por un tiempo que ya estaba acordado y pues lo acordado fue y se portaron a toda madre con uno y eso, pues, lo bueno, que eso es lo que me ha tocado a mí siempre, que vamos para allá. ¿Y si vas mucho para allá? No he ido, no voy tan seguido porque, porque este, pues, aquí hay chingo de chamba de este lado, entonces este, pues, difícil es difícil porque, pues, obviamente a veces en una, en una privada te pagan a lo mejor lo que es, pero pues ya te piden más obras, ¿no? Entonces, este, prefieres tocar a cada una hora en un evento y aparte que ya tienes amarrada la gira y lo que sea, que, pues, ir hasta allá y luego, pues, yo uno ya, yo sí soy de allá de, 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 de Sonora, ¿no? Yo más o menos sé cómo está el rollo, no me había tocado como me tocó allá, pero, pero, pues, uno ya sabe más o menos, ya, ya sabes a qué te tienes, ¿no? Entonces, pero los músicos de aquí sí se ponen más nerviosones y, y, y es más, cuando sales para allá también, que como los ven gabachos, pues, de volada, les, la policía los empieza a, a parar y todo eso y, y, pues, yo creo que a veces siempre, este, preferimos trabajar de este lado, pero, pero, pues, yo sí, o sea, la idea es ahorita ya también entrar a la mamita. Entra, pues, en México hay un chingo allá, ya puedes chambear toda la semana. Tú, en el martes y viernes se chambea allá. Sí, 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 claro, claro. Pero sí, la, 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 yo pienso que la, la inseguridad, la incertidumbre de estar allá a veces sí está medio cabrón, no, yo, yo, yo tengo un par de años que no voy para allá. De hecho, en, en enero del veinte, del veinte, veinte, justo antes de la pandemia, eh, fuimos a Michoacán a hacer una fecha allá y nos sacaron un pinche susto ya que en enero me quedaron ganas de ir. Entonces, le dije, hermano, ¿sabes qué? Dije, de aquí para adelante ya, ya estuvo, ya, ya no quiero trabajar en México. Y era por lo mismo, ¿no? Y, 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 unas cosillas así que nos dieron una, una asustadilla ya y dije, nah, mejor aquí me quedo de este lado. Y sí está cabrón, fíjate, porque una, una ocasión estábamos precisamente en Michoacán también, en Michoacán, este, estábamos comiendo nosotros, todo el equipo, pues, estábamos todos los músicos y todo y habíamos terminado de tocar y pasaron unos, pasaron unos, unas patrullas. Sí, mano. Alguien del, del otra mesa, de verdad que no fuimos nosotros, le gritó, le gritó, póngase a trabajar. Véngase. Y el vato, pues, se bajó el policía, vino y el, bien, bien así prepotente, ¿quién fue? Que la verga, que la chingada, ¿quién fue? A ver, digan, no, que muy huevudos y que la verga, y pues, nosotros no fuimos, nosotros no fuimos, y habían sido los de allá y pues los de allá tampoco nos dijeron que nos fueron, pero pues imagínense ahí que nos trablen a todos, va por culpa de un... No, ya la pinche chota se la tiene miedo también, hijo de chingada, ¿verdad? Claro, claro, pues, este, a veces hay maneras de que, de que si tú sabes, conoces la ciudad o lo que sea, te, te, pues, hablas ahí, dices, oye, pues, nosotros no fuimos, cálmate, que, calmado, calmado, pero si no conoces, estás en otra ciudad ahí. Sí, en un lugar que no conoces, dices, ay, güey, si que estás y me llevan. Si está cabrón, si está cabrón, porque, pues, a ellos les vale madre que seas músico, que seas artista, que seas lo que seas, de eso los haces enojar y aguas. Sí, no, no. ¿Qué onda, raza? Si les gustó este video, suscríbanse a nuestra página oficial Así Pero Bien aquí en YouTube o denle un vistazo a este video.